El héroe del destino Phoenix Enforcer Destructor Este héroe está próximo a llegar a Master Duel y por ello te traigo esta guía para que aprendas todo o al menos lo más importante sobre esta increíble carta Primero vamos a conocer más sobre este héroe El héroe del destino Destroy Phoenix Enforcer o mejor conocido como DP es un monstruo de fusión de nivel 8 tipo guerrero y atributo oscuridad Este requiere un monstruo de nivel 6 o mayor y un monstruo héroe del destino Sus efectos son los siguientes Los monstruos que controla tu adversario pierden 200 de ataque por cada héroe en tu cementerio Solo puedes usar cada uno de los siguientes efectos de héroe del destino Phoenix Enforcer Destructor una vez por turno Efecto rápido Puedes destruir una carta que controles y una carta en el campo Si esta carta es destruida en batalla o por el efecto de una carta puedes activar este efecto Invoca de modo especial desde tu cementerio un monstruo héroe del destino durante la standby phase del próximo turno Solo con esto ya nos podemos hacer una idea de lo fuerte que es esta carta Pero aún hay más Vamos a poner más atención a los efectos de esta carta Luego el efecto de destruir una carta que controles y una carta en el campo no hace selección Esto es algo muy importante puesto que ciertos monstruos tienen su fortaleza al no poder ser seleccionados Y este tipo de efectos puede llegar a destruirlos sin seleccionar Además que las cartas implicadas en este efecto pueden llegar a ser magias, trampas o monstruos Y no importa si están boca arriba o boca abajo A esto vamos a sumarle que la interacción de esta carta de destruir y revivir Le permite revivirse a sí mismo durante cada standby phase Esto para tener un control de manera cíclica por decirlo así Como un dato adicional es posible resolver el efecto de esta carta Si una de las cartas que has designado para el efecto no puede ser destruido por efectos Si haces eso la otra sí podrá ser destruida La invocación de esta carta es relativamente sencilla En este video vamos a conocer más para invocarla prácticamente en cualquier deck Siempre y claro la estrategia lo permita La forma de invocar esta carta puede llegar a ser mediante la magia Fusión del destino y la carta Predaplanta de Erte Anacón Primero vamos a hablar sobre Fusión del destino Esta nos permite invocar por fusión desde nuestra deck un monstruo fusión Que mencione un monstruo héroe del destino como material Usando monstruos en nuestra mano o deck como material de fusión Pero destruyéndolo durante la end phase del próximo turno Y además por el resto del turno después de que esta carta se resuelva No puedes invocar de modo especial excepto monstruos héroe de oscuridad Solo puedes activar una fusión del destino por turno Con el efecto de esta carta podemos invocar fácilmente a nuestro Phoenix Enforcer Pero esto no termina aquí ya que gracias a la carta de Predaplanta Anaconda Verde Podemos invocarlo aún más sencillo y prácticamente en cualquier deck Esto lo podemos hacer debido al efecto de Berta Anaconda Primero hay que saber que Berta Anaconda se hace con dos monstruos de efecto Lo cual es muy fácil de hacer puesto que prácticamente cualquier deck hoy en día Con los estándares de Yu-Gi-Oh puede permitirse hacer al menos dos invocaciones En cuanto a los efectos de la Berta Anaconda tenemos que Podemos seleccionar un monstruo boca arriba en el campo Hasta el final del turno este se convierte en un monstruo de oscuridad Pero lo que realmente nos interesa es el poder pagar 2000 puntos de vida Mandar al cementerio una mágica normal o de juego rápido fusión o polimerización en nuestro deck Luego este efecto se convertirá en el efecto de esa magia Cuando esta carta es activada Y además por el resto del turno no puedes invocar monstruos de modo especial Solo puedes usar el efecto de Berta Anaconda una vez por turno Con este último efecto podemos enviar al cementerio la magia fusión del destino Y gracias a eso poder invocar a Phoenix Enforcer de manera sencilla Como un dato curioso y adicional es que al efecto de Berta Anaconda no se le puede negar con Ash Blossom Esto debido a que el efecto de la Berta Anaconda es un costo Y los costos en Yu-Gi-Oh! no pueden ser negados Ahora vamos a conocer un poco más sobre los materiales que podemos utilizar para la invocación de Phoenix Enforcer Para esto hay varias opciones En lo personal para mi las mejores son el héroe del destino Celestial y el héroe del destino Dasher Esto debido a que ambos aparte de ser materiales para la fusión Tienen efectos muy buenos que podemos llegar a aprovechar Por parte de Dasher tenemos que si este se encuentra en el cementerio Cuando robamos un monstruo durante nuestra Draw Face Podemos mostrarlo y luego invocarlo de modo especial Lo cual nos puede venir muy bien para generar ciertos efectos O ayudarnos a crear más cuerpos en campos De manera que tengamos más invocaciones especiales En cuanto a Celestial este nos permitirá robar dos cartas Mientras no tengamos cartas en la mano Y podamos removerlo a él y a otro héroe del destino en nuestro cementerio Y claro seguramente tendremos ahí gracias a que son los materiales de nuestra fusión Otra de las opciones que podrías utilizar como material para la fusión Es el héroe del destino Disc Commander Este de igual forma nos puede dar dos cartas Pero para hacerlo debemos invocarlo de modo especial desde el cementerio Y no podemos hacerlo en el mismo turno que fue enviado al cementerio Teniendo ese en claro vamos a poder aprovechar su efecto en determinadas situaciones Y su efecto es una vez por duelo Ya para finalizar otro material que podrías plantearte utilizar Es el héroe del destino Malicious Esto si lo que deseas es tener otro cuerpo Que pueda llegar a servir como material para más invocación Adicional a esto algunas estrategias son incluso aún mejores Aprovechando al Destiny Hero Phoenix Enforcer Esto debido a la destrucción que puede llegar a tener Si tomamos en cuenta cartas o interacciones como el Artefacto Dagda Y el Artefacto Sight Puedes llegar a dejar un control del extra deck muy óptimo Y que en algunos casos podría darte el duelo Por ahora todo lo que involucra al Destiny Hero Phoenix Enforcer Suena muy bien Pero debes tener en cuenta que la estrategia también tiene cosas en contra Primero debes tener en cuenta que tanto como la carta Bertranaconda Como la fusión del destino tienen sus restricciones Por lo que debes hacer el uso correcto de este combo Como la última parte de ese turno o esa fase principal Esto claro debido a que luego quedarás restringido con las invocaciones Y no podrás jugar o seguir invocando de manera correcta Ya conocimos como hacer este combo Como mejorarlo y sus respectivos materiales Ahora vamos a conocer como enfrentar y detener esta estrategia Comenzando claramente por parte de los viejos y confiables Kaiju Estos que harán tributando al Phoenix Enforcer De esa manera no tendrás que preocuparte por sus efectos Y estarás más tranquilo al no tener en contra ese control Pero claro no siempre puedes confiar que tendrás un Kaiju en mano O que TDK incluso pueda jugar Kaiju Por ello te diría algunas hand traps que funcionan de manera óptima contra la estrategia Primero vamos a hablar del DD Crow Esta es una carta que tiene un muy buen efecto Nos servirá para evitar que el Phoenix Enforcer pueda regresar al campo Aunque claro si el Phoenix Enforcer activa el efecto Este va a poder revivir a otro Destiny Hero en su lugar Como por ejemplo Disk Commander Por lo que es crucial que sepamos usar correctamente nuestro DD Crow Otra hand trap que es muy buena para esta estrategia es la Ghost Bell Esto debido a que nos ayuda a controlar las interacciones en el cementerio Una recomendación que no es para todos los decks es Dimension Shifter El cambiador de dimensión es una carta que solo podemos activar si no tenemos cartas en nuestro cementerio Si la activamos y la enviamos al cementerio Hasta la end del siguiente turno cualquier carta enviada al cementerio es removida en su lugar Esto podría ser una gran forma de contrarrestar la estrategia Pero tenemos que tener en cuenta que también nos afectará a nosotros Si tu deck está más orientado al control o quieres enfrentar a esta estrategia utilizando cartas de trampa Puedes utilizar la barrera dimensional Declarar fusiones y de esa manera prevenir que se invoque el Phoenix Enforcer O podrías utilizar la prisión del dragón de hielo que servirá de manera óptima para removerlo Claramente se pueden utilizar cartas como Caller by the Grave para vanillar a Phoenix Enforcer O más orientado a Psydeck Podrías incluso utilizar Crossout Designator y de esa manera evitar que siquiera sea invocado Recuerda algo muy importante Puedes utilizar la Ash Blossom para detener la fusión del destino cuando se utiliza como magia Pero no podrás si es por parte de la Berta Anaconda porque es un costo Para detener Berta Anaconda podemos utilizar cartas como Baylor o Impermanence De esa manera negaremos sus efectos En general el Heir del Destino o Phoenix Enforcer es una muy buena carta Esta viene para darle soporte a los giros También se puede ocupar fuera del deck y muchos decks que pueden llegar a invocarlo de forma óptima Y aprovechar sus efectos se ven beneficiados en su nivel de fuerza Incluso algunos dependen de él para siquiera poder competir contra decks meta Ya sea que quieras aprovechar al Phoenix Enforcer para mejorar tu deck O quieres aprender a detener esa estrategia espero que este video te haya servido Si te interesa aprender más sobre algún combo en Jain El efecto de una carta o algún arquetipo Déjame en los comentarios De esa manera trataré de tener una guía lo más pronto posible Si el video te ha gustado ya sabes que puedes verme en la plataforma morada Yo estoy ahí todos los días transmitiendo durante las noches Nos vemos en un futuro directo, un futuro video Hasta la próxima Adiós